Oración de la mañana para dar gracias a Dios. Señor, acompáñame y guíame en este día. Te alabo y te glorifico por todas tus bondades y tu gran amor. Ayúdame a mantener mi vista puesta en ti, Señor amado. Di a mis pasos para que yo sepa lo que debo hacer en medio de cada situación. Son muchas las decisiones que debo tomar cada día, Padre. Ayúdame a ser sabio y a actuar siempre bajo tu dirección. Quiero ser más como Jesús cada día. Enséñame a ser más amable con los demás, a expresar mis opiniones con respeto y con aprecio, que los demás puedan percibir tu amor a través de mí. Padre, pongo en tus manos todas las tareas que tengo que hacer hoy. Ayúdame a no estar ansioso por las cosas que debo hacer. Quiero ser eficiente, usando bien mi tiempo y los recursos que tú me has dado. Ayúdame a ser un ejemplo para otros en cuanto a servir con amor. Guíame para que yo haga todo pensando en ti, como una ofrenda para ti. Gracias Padre, porque mis labios se mueven para expresar mis sentimientos del amor que siento por ti. Y así quiero adorarte y bendecirte en este nuevo día Señor, por lo que tú eres oh Dios creador del universo, quien todo lo puede, quien todo lo ha hecho. Grande poderoso y misericordioso eres tú oh Padre bendito, digno de alabanza y adoración. Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios palabras sabias. Que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi alrededor, que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. Permíteme Señor que con cada una de las personas a quien hoy tenga que dirigirme, solamente broten palabras de vida, oh si Señor, y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, para que todo, absolutamente todo Señor, lo que hoy diga, atraiga sobre mi abundancia de bendiciones, en bienes espirituales y materiales. Te alabo y te bendigo Señor por este nuevo inicio de este día tan maravilloso y este encuentro contigo Señor. Oh Señor, elevo mis manos a ti, oh Padre amado, para darte gracias. Oh Padre, que con estas manos yo pueda trabajar Señor, tómalas, limpialas de todo aquello que impide el fluir de cualquier bendición para mi vida, que tú tengas para hoy, Señor. Permíteme Señor que en este día pueda disfrutar de todas las bendiciones que me corresponden por ser tu hijo o hija. Mira, te presento oh Dios estas manos vacías. Llénalas de tu poder Señor. Bendito Padre, solamente te digo que te alabo, te bendigo y te glorifico y te pido que con todas las personas que tenga que relacionarme durante el día, oh mi Dios, hoy pueda transmitir paz. Con cualquiera de las expresiones que tenga que decirles a través de una palabra, que sólo broten de mi corazón palabras de amor, de felicidad, de gozo hacia los demás. Para contagiarlos de ese entusiasmo y que sea un día maravilloso, un día esplendoroso, inolvidable, porque tu Señor tomas estas manos y me las bendices. Gracias, bendito sea Señor. Señor, antes de iniciar este día quiero pedirte perdón, he pecado contra ti Señor, sabemos que el pecado trae también ruina, perdóname Señor y fortalece mi espíritu para abandonar todo aquello que me haga daño. Oh Señor, hoy te suplico bendito Dios que me ayudes. Tú conoces la situación, la circunstancia. El dinero no me alcanza, son más las salidas que las entradas y hoy te pido que me permitas que las entradas sean mayores que las salidas para, así Señor, llevar todo lo necesario a mi familia. Gracias Señor. Señor, hoy te suplico que nunca permitas que las situaciones difíciles, las deudas, la falta de empleo, me hagan renegar de ti. No Señor, que siempre tenga en cuenta que todas las crisis son para bien de los que aman al Señor, porque tú estás ahí haciendo salir y surgir una cosecha de bendiciones. Por eso, hoy recibo esa cosecha de bendiciones que habías preparado para este día y sé que muchas bendiciones más, llegarán para mí. Solo te digo Señor gracias. Ayúdame a tener siempre mi fe puesta en ti y en nadie más, que las circunstancias, que los problemas, nunca me hagan partir de ti Señor. Al contrario, que sirvan para acercarme más y más y alabarte, bendecirte y glorificarte. Que el desánimo desaparezca por completo, que nunca más regrese a hacer daño a mi vida, a mi trabajo, negocio y familia, porque hoy proclamo que soy libre de toda deuda, tú la pagaste en la cruz del Calvario, porque me compraste a un alto precio con tu sangre liberadora y sé que al iniciar este día, ya puedo proclamar y decir soy libre, libre de toda deuda, de toda opresión, de toda enfermedad, libre de toda atadura, de toda maldición porque tú eres oh Jesús amado, el dueño de mi vida y con esa muerte y resurrección, tú hoy me resucitas al cambio, a la prosperidad y a la libertad, tanto espiritual como material. Amado Señor, quiero que te manifiestes en cada momento de satisfacción que me toque vivir, dame la gracia de regocijarme a tu lado y al lado de las personas que más amo. Que mi camino sea salvo de los males, y que me mantengas perseverante en tu camino. Dame la posibilidad de conseguir los planes que tengo en mi mente, Dios Padre. Dame el privilegio de poder conocerte, quiero que mi oración me acerque a ti y poder experimentar de cerca el inmenso amor que tienes por mí, y por todo el mundo. Derrama tu espíritu de paz sobre mi hogar, haz que mis labios puedan proclamar lo hermoso que eres y la salvación que traes para la vida de todos. No iniciaré la mañana sin pedir que tu espíritu se postre sobre mí. Ven a limpiar mi corazón de las manchas del pecado y a liberar mi alma de las cadenas del mal. Señor mío, toma el control de todo mi día y de todas las acciones que vaya a realizar, permíteme actuar conforme a como tu pides e ilumina mi mente para actuar con sabiduría. Gracias mi Señor, porque sé que mi oración está siendo escuchada y que me darás la gracia de tener todo lo que necesito. Dios mío, ahora me dispongo a empezar el día con mucho ánimo y con mucha ilusión. Camina cerca a mí en cada paso que pueda dar. Gracias Dios por el hermoso regalo de la vida, por las bendiciones que tú me das día tras día, por tener un hogar y una hermosa familia y porque gracias a tu bondad y tu generosidad, tengo todo e incluso más de lo que realmente necesito. Gracias. Dios mío en tus manos dejo cada uno de mis sueños y propósitos, para este día que comienza. Por favor guíame, dame tu paz y tu bendición. Gracias Dios por este día que comienza, gracias por cuidar de mí y las personas que más amo y gracias porque de tu mano, este será un día más de dicha, bendición y prosperidad. Amado Dios, en los días difíciles te busco, en los buenos te agradezco, en mis grandes días te alabo y todos los días te necesito. Por favor nunca te apartes de mi vida. Gracias porque he despertado lleno de salud, y tengo la dicha de contemplar con mis ojos la colorida y hermosura de tu creación, gracias por este sol que ilumina mi mañana para salir con entusiasmo a aprender más de la vida que me das como regalo, para conseguir todos los planes que me he propuesto para el día de hoy. Quiero disponer de este día con mucha consideración y provecho, para valorar cada detalle que tienes conmigo mi Señor, quisiera buscar el éxito en mis actividades diarias con la certeza de que luchas conmigo y que en cada paso que pueda dar, tú los diriges con rectitud. Cuida de mí y de los míos, dame salud y mucho bien por el resto del día por favor. Te pido, oh Señor de bondad, que fortalezcas mi fe y me llenes de sabiduría para tener las palabras y acciones precisas durante este día, para tomar las decisiones que me ayuden a alcanzar mis objetivos y me ayuden a depositar mi confianza en todas tus promesas de vida, entendiendo que si algunas cosas no se llegan a conseguir, es porque aún su tiempo no ha llegado. Quiero que mi confianza esté puesta en ti y se mantenga intacta, que pueda reconocer ante el mundo que sin ti no soy ni puedo hacer nada con sentido, que eres el único Rey de mi existir y que tienes el poder de sanar cualquier herida si te dejamos entrar en nuestros corazones. Finalizamos con este poderoso Salmo 31, donde fortalecerá nuestro espíritu y nos ayudará a confesar nuestros pecados ante Dios. No sólo esto, también nos enseña a recibir el perdón y el gozo de Dios y nos inspira a llenarnos más de su espíritu. En ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen, en tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído, y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.